Nacido en cuna humilde, gente de campo, que ha sabido vivir y disfrutar la vida del rancho Rodeado de grandes amigos, que han sido fundamental en su formación como ganadero Hoy en día, cumpliéndole a toda su afición, les llaman los toros ráfagas De rancho las potrancas, del señor Miguel Ángel Castañeda Deprimado la mal imperio mexicano en guerrero Síguenos en Instagram y en Facebook como Tom Ráfagas